Hola, ¿qué tal estáis? Aquí estamos, y bueno... ¿Qué coño? Lo habéis visto, ¿no? Está grabado, está grabado. Lo habéis visto. Estoy aquí probando... Un programa para grabar y... Parece ser que todo está en orden, salvo esto que acabo de pasar. No, no entiendo yo que... ¿Qué? Pero... ¿Qué? Pero... ¿Alguien me lo explica? Es que no entiendo, o sea... No, no entiendo nada de qué está pasando. Que yo sepa... Que yo sepa, ¿eh? Que igual no han cambiado, pero... El zancho de Blitzcrank, supuestamente... Ahora... Dos de... Tres. O sea, no entiendo nada. No entiendo qué ha pasado. ¿Me explico? Bueno, pues mira, ya tengo más razones para subir este vídeo. Joder, qué bujo. No entiendo. Espero que todos se estén escuchando bien y todo eso. Debería haberme cogido por fin de semana. Tres, 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 tres. Hasta le cuesta subir, ¿eh? La leche. No, no, no. No, no. Como veis, han cambiado esto de aquí. Los splasers que se llaman, ¿no? La verdad me gusta muchísimo el de Wukun, me parece muy... no sé. ¿Por qué no me pegas más, eh? Voy a dejar que Buchen para meterlo bajo la torre y First Blood. First Blood. DORAGON. El otro día vi, no sé dónde vi, que en vez de en japonés ponía... No ponía Dragon, sino que ponía DORAGON. Por eso lo dicen, o sea, entiendo. Bueno, no sé ni qué estoy diciendo, ¿no? Ven aquí, ven aquí, mono, 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 mono. ¡Te te pillo! Con el carrito del helado. Oh, da bujo. Y bueno, a ver... Y bueno, espero que se haya visto bien y todo, y bueno... ¡Hasta pronto!